Hola que tal amigos Auto7, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión nos encontramos probando el SUV más pequeño de la familia de Volvo, el XC40 entonces en este video les voy a platicar todo acerca de este SUV acompáñenme, vamos a conocerlo, mi nombre es Sergio, esto es Auto7, bienvenidos y bien amigos, ya estamos aquí arriba para que conozcan este Volvo XC40 el SUV más pequeño que tiene la familia de la marca sueca, que la verdad está bastante bien a mi me gustó muchísimo, les voy a ir mostrando, pues obviamente los materiales van a ser de la mejor calidad posible todo prácticamente va a ser suave al tacto, van a tener diferentes texturas, diferentes patrones, no sé, bocinas realmente el interior es de muy muy buena calidad y también este detallito de las alfombras que vienen con el color naranja ahí en redes sociales hicimos una encuesta de si les gustaba o no les gustaba a la mayoría les gusta, les gusta como se ve, pero donde ponen la duda es en la limpieza que pues a la larga tal vez puede que se empiecen a tornar negros y ya no luzcan igual pero bueno, la puerta como ya les dije de buena calidad, aquí está para abrir la puerta esta versión va a tener asientos con memoria y aquí abajo tenemos botones para abrir y cerrar seguros para controlar los espejos y si presionamos los dos botones el espejo, bueno ambos espejos se van a plegar si presionamos otra vez se van a volver a abatir y nuestros cuatro cristales van a ser de ascenso y descenso de un solo toque aquí tenemos función para bloqueo para las puertas de la parte de atrás para los niños aquí abajo este para cerrar la puerta que la verdad tiene un buen espacio también y aquí abajito todavía tenemos muchísimo espacio, mucho mucho espacio para botellas pues caben botellas enormes, tienen todo esto para poner botellas la verdad es muy bueno el espacio para las botellas aquí en la puerta y bueno ya pasando a la parte del conductor volante forrado en piel como es de esperarse forrado, aquí está la piel perforada y con sus posturas tenemos una pantalla que es donde vamos a tener toda la información esa pantalla es de 12.3 pulgadas es una pantalla donde vas a poder observar tanto el velocímetro del lado izquierdo en digital y en análogo y del lado derecho tenemos el tacómetro que dependiendo el modo de manejo eso va a cambiar, en la parte de en medio tenemos el navegador como también pues demás información como vamos a poder controlar todo eso va a ser por medio de esta parte de acá va a controlar audio y también va a controlar la parte de la derecha de la pantalla que es donde va a desplegar cierta información ahí podemos desplegar ese menú controles de voz también y del lado izquierdo van a estar nuestros controles para el crucero que va a tener también la función de detectar los carriles y también, bueno eso lo platicamos un poquito más adelante nuestra palanca para el encendido de las luces va a tener encendido de luces automáticas y tiene faros de niebla tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás limpiadores, delanteros y traseros por ese lado y también tiene palancas para los cambios que en la parte de atrás están forrados pues como un material se siente como si fuera piel y adelante tienen este acabado pues cromado aquí abajito tenemos control para la iluminación y también para la apertura de la cajuela de este lado para que vean también tenemos el botón de reinicio para la computadora de viaje y de este lado controlamos el limpiador trasero botón de encendido y el volante tiene control para la posición tanto de altura como de profundidad la verdad bastante bueno la posición se ajusta a lo que tú quieres el asiento va a ser electrónico va a tener ajuste electrónico además de que tiene esta parte que se extiende no sé si la logren ver se extiende para un mayor soporte de tus piernas y en esta versión tenemos un cajón pequeñito debajo del asiento del conductor y bueno ya pasamos rapidísimo a la parte de aquí en medio tenemos la pantalla central que va a ser de 9 pulgadas que tiene conectividad para Android Auto y Apple CarPlay como pueden ver mucho negro piano por todos lados y que quiere decir eso pues hay que estar limpiando constantemente tenemos doble salida de aire acondicionado por acá todo lo vas a controlar por medio de esta pantalla pero ahí al principio es medio complicado lo que tienes que hacer es deslizar y ahí vas a poder acceder prácticamente a todos los comandos de este XC40 y esto va a ser digamos que la pantalla principal tiene este botón que te va a mandar a esta pantalla y de este lado todas las funciones del vehículo tiene cámara de 360 grados que es como si estuviera viendo desde la parte de arriba tiene también el sistema para estacionar y salir del estacionamiento automáticamente y aquí puedes tú seleccionar cual de las cámaras quieres ver ahí está la cámara frontal regresamos podemos seleccionar la cámara del lado la cámara de atrás ahí puedes acceder a prácticamente todo para salir pues presionas aquí como si fuera un teléfono o una tablet ahí están todas las funciones de seguridad que tiene como pueden ver son muchísimas funciones y todo lo controlas desde esta pantalla de 9 pulgadas el sistema de sonido firmado por Harman Kardon que suena muy muy bien y aquí abajito tenemos unos controles pues ya físicos donde tenemos las intermitentes desempeñador delantero, trasero esta perillita nos va a servir para el volumen aquí puedes silenciar el audio y con este cambias estaciones o canciones tenemos esta pequeña entrada de una memoria y con este seleccionamos los modos de manejo que tiene el eco, el confort, el off-road el dinámico y el individual en donde tú vas a poder seleccionar tus preferencias aquí abajo una toma de corriente de 12 volts como dos USBs y un cargador inalámbrico aquí en este pequeño tapetito tenemos también esta que va a servir pues como para poner objetos aquí pequeños puedes poner celular pero va a andar moviéndose por todos lados doble portavasos la palanca con el botón para estacionar freno de estacionamiento y el auto hold como pueden ver también tenemos negro piano aquí abajo y se ensucia bastante esta parte se ensucia muchísimo hay que estar pues constantemente limpiándola y otro detalle curioso es que aquí tiene un tipo bote de basura en el descansabrazos también forrado en piel que tiene buen espacio como les digo este es un pequeño basurero que al momento que lo quieras limpiar lo quitas y pues lo vacías puede ser un basurero o puede ser otro espacio para guardar objetos como a ti te acomode más los asientos vienen forrados en alcántara con piel perforada muy cómodos este también va a ser de ajuste electrónico y como les había comentado tenemos detalles en color naranja y este detalle en prácticamente todo el tablero nuestra guantera que viene con refrigeración para mantener tus bebidas frías y bueno ya rápido nos volamos para acá tenemos agarraderas en las cuatro posiciones las viseras con clip con espejo y bien iluminado aquí en medio controles iluminación ahí prendes todo ahí únicamente la del lado izquierdo la del lado derecho y con este al momento de que abras las puertas este para el control del techo panorámico que es bastante grande y se ve bastante bien aquí esta va a ser una pequeña pantallita donde te va a pedir que te pongas los cinturones y nuestro espejo retrovisor que va a tener la función de que se va a oscurecer al momento de que alguien te eche las luces en la parte de atrás y para la parte de atrás es a donde vamos para que vean el espacio y bien amigos pues ya estamos aquí en la parte de atrás de XC40 que la verdad tiene un buen espacio al ser una pequeña camioneta alta tiene muy buen espacio para cabeza además de que tienes el techo panorámico y eso también te ayuda a tener una sensación de amplitud para la cabeza y pues bueno que vamos a poder tener aquí atrás como amenidades para los ocupantes de las plazas traseras bueno materiales van a ser exactamente la misma calidad que tenemos en la parte de adelante vienen también los detalles en color naranja aquí en la puerta nuestros cristales como ya les había dicho con función de cerrado y apertura de un solo toque un pequeño portavasos en la parte de abajo en la puerta y aquí en el techo tenemos estos dos pues espacios que podríamos pensar que son para colgar la ropa ganchos para que tú pongas acá los ganchos vienen en ambos lados además de luces de lectura que ayudan bastante porque lo mismo como ya les he comentado cuando traemos techo panorámico muchas marcas prefieren ya no iluminar la parte de atrás esta tiene en ambos lados y también detrás de los dos asientos vas a tener estas redes para pues ya saben periódicos revistas tablets lo que quieran poner los ocupantes de aquí atrás aquí vienen estas dos redes salidas de aire acondicionado detrás del descansabrazo central además de que tiene una salida usb en la parte de abajo para que los ocupantes de las plazas traseras puedan cargar sus teléfonos o cualquier tipo de dispositivo que admita carga por medio de una toma usb los asientos igual vienen forrados en piel con alcántara además de que vas a tener anclaje para sillas de bebé tipo isofix viene un descansabrazos con dos portavasos adicionales aquí en la parte de en medio y pues que más el asiento está ajustado a mi posición de manejo y yo mido 1.96 el espacio es bueno no me siento tan aprisionado digamos que mis rodillas como pueden ver vienen un poco levantadas pero no voy incómodo podría decir que me aventaré un viaje largo en este SUV y pues como ya les dije el espacio para cabeza es bastante bueno y pues bueno vámonos a que les enseñe el espacio de la cajuela y bien les voy a mostrar rapidísimo la cajuela de este XC40 esta es la llave una llave la verdad muy elegante que tiene los botones a los lados de este lado abrir y cerrar y con este vamos a abrir la cajuela es una cajuela de apertura electrónica y de muy buen espacio la verdad para el tamaño del SUV es un tamaño pequeño es un SUV pequeño tiene muy buen espacio cajuela asientos plegables 60-40 y tenemos también esta parte que nos va a permitir acceder al pues a la parte de adelante sin tener que abatir los asientos o si alguien en la parte de adelante quiere acceder a la cajuela puede hacerlo por medio de esa pequeña tapa y bueno viene iluminada tenemos un foco de este lado y otro foco de este lado tenemos una toma de corriente de 12 volts y bueno aquí están nuestros cables para la corriente y demás objetos necesarios en caso de emergencia y debajo tenemos perdón debajo tenemos otro nivel y es hasta más abajo donde tenemos acceso a la llanta de refacción con toda la herramienta y también el subwoofer de nuestro sistema de sonido Harman Kardon y bueno esa es la cajuela de XC40 la cual podemos cerrar por medio de este botón y con eso vamos a platicar un poquito más sobre el manejo y bien amigos voy a platicar rapidísimo con ustedes sobre el manejo la seguridad y detalles en el exterior que tiene este Volvo XC40 empezando primero por el motor que pues digamos que es lo más importante que tiene pues cada auto es lo que le da vida al auto es un motor de cuatro cilindros turbo cargado que te va a entregar 254 caballos en esta versión que es la versión más equipada es la versión R-Design o la versión R-Design y digamos que es la versión además de que es la versión tope es la más radical en cuanto al manejo su manejo más deportivo por el incremento de potencia además de que va a tener tracción en las cuatro ruedas entonces esa es la parte del motor es pues digamos que es un buen motor se maneja muy bien responde muy bien el turbo le ayuda el consumo no es del todo bueno pero pues se entiende ya que es una camioneta motor turbo que te va a ofrecer un manejo un poco más deportivo ya si quieres un manejo un poco más tranquilo un manejo más económico en cuanto al consumo de gasolina podrías irte hacia las versiones de abajo que son dos versiones hacia abajo que van a tener un motor más pequeño y la tracción va a ser la tracción va a ser en las ruedas de alanteras únicamente ese motor va a tener 190 caballos también va a ser turbo cargado pero pues es un motor más pequeño en cuanto a consumos esta nos estuvo dando en los 5 días que la tuvimos a prueba un consumo de 8 kilómetros por litro es ahí donde les digo que tal vez puede que no sea el mejor consumo para una camioneta un pequeño SUV de estas dimensiones con estas capacidades pero pues digo es unas por otras tienes seguridad por todos lados es más les voy a leer todos todos los sistemas y las asistencias que tiene son tantas que las voy a tener que leer empezamos con asistente arranca en pendientes algo que ya conocemos en muchos vehículos bolsas de aire tenemos también por prácticamente todos todos lados siendo un Volvo prácticamente la seguridad siempre va a ser primero ya después se enfocan a lujo comodidad y a que se vea bonito el auto bolsas de aire les digo por todos lados la cámara que ya les enseñe por la pantalla 360 grados el descenso en pendientes también va a ser controlado el control crucero que también ya les comenté que vas a tener la opción de la detección de carriles y el auto va a prácticamente va a ser un manejo semi autónomo ya que aún tienes que tú darle señales a la computadora del auto de que estás ahí pero va a seguir las líneas siempre y cuando estén pintadas va a mantener una velocidad va a mantener una distancia con el auto de enfrente entonces prácticamente ya es un manejo semi autónomo que trabaja bien trabaja bien pero Volvo ya está trabajando más para que los autos en un futuro ya se manejen prácticamente solos sin que tengas tú que pues estar tan al pendiente obviamente va a tener que ser así pero los sistemas van mejorando cada vez más tiene también los modos de manejo que ya les comenté el park assist y los sensores que se estaciona solo y te saca del lugar de estacionamiento también solo además tiene seguro eléctrico en las puertas traseras que ya les mostré tiene también sensor de movimiento interior el sistema de alerta para cuando el auto detecta que el de enfrente se está frenando mucho o no te has dado cuenta te va a avisar para que tú frenes y también va a alistar los frenos para que si es un freno de emergencia prácticamente frenes con todo todo el poder necesario tiene también pues el sistema de ayuda de permanencia en el carril que también es parte del sistema que les acabo de mencionar para que no te salgas de los de los carriles y pues bueno realmente esos son los sistemas de seguridad detalles en el exterior la verdad es una es una pequeña camioneta muy bonita el diseño es muy agradable a mi la verdad me gusta mucho y ahora que tuve oportunidad de manejarla me quedé más enamorado de ella el diseño me gusta estos faros completamente en led la parrilla en color negro esta que es la la versión tope que viene en dos tonos los rines son unos rines de 20 pulgadas que lucen muy bien esta combinación entre el negro y el color que tu escojas los rines los leds la verdad luce muy bien a mi me gusta mucho te aparenta que es una camioneta un poco más cara pero sorprendentemente para el segmento que es no estoy diciendo que sea una camioneta muy barata pero para el segmento que es para lo que te ofrece y el diseño y la seguridad que tiene creo que es una muy buena opción que no mucha gente voltea a ver que no toman en cuenta ya que pues se van a lo tradicional que es también lo que ya comentábamos con las marcas japonesas premium se van sobre las alemanas que ya están establecidas tal vez por confiabilidad pero están estas opciones que la verdad son muy buenas solamente hay que darles una oportunidad para probarlas y pues bueno ahora si me voy a despedir espero que les haya gustado este video si fue así regálenos el like suscríbanse si no están suscritos al canal les voy a dejar las redes sociales aquí para que estén al pendiente de las fotos y la información que estamos publicando siempre al momento que sale y pues bueno ahora si ya saben también cualquier duda comentario o sugerencia déjenlo en la parte de abajo siempre estamos allá al pendiente de todos sus comentarios y se los estamos contestando y pues bueno ahora si me voy a despedir mi nombre es Sergio esto es Auto7 nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!